Un grupo de habitantes de la colonia Jorge Obispo acuden ante el regidor Osvaldo Ávila Quiscareño a pedir la intervención por la falta de servicios básicos como el agua y la luz, por lo que el funcionario señaló que la falta de estos servicios se debe a la falta de responsabilidad y trámites burocráticos de algunos funcionarios del departamento de este ayuntamiento y que ya están para resolver esta problemática, pero que consecutivamente ocurren estas dificultades en el ayuntamiento. Acudimos a darle seguimiento al trámite de regularización de la colonia Jorge Obispo en virtud de que ya se cuentan con los servicios, ya se tiene el agua, ya se tiene la electrificación y en estos momentos no es posible que se pueda hacer la conexión en virtud de que hay un trámite administrativo que tiene que ser cubierto por parte de la presidencia y este trámite se ha ido postergando por un asunto meramente burocrático, que a mí me parece que es inadmisible que en la dirección de obras se esté deteniendo la ejecución de, perdón, la autorización para la conexión de una obra cuando ya están asentados ahí los vecinos, ya se edificaron las viviendas y que es cierto, hay que cubrir un procedimiento administrativo con el cual nosotros no estamos en desacuerdo, pero que en tanto conviene que se le dé salida a esta solicitud y este asunto pues se ha postergado, ¿no? Hoy nos reunimos con el secretario de gobierno, le pedimos que interviniera, quedó él que haría los procedimientos ordinarios, pero a la par de ellos se emitiría un documento provisional para que ya se le pueda dotar del servicio de electrificación y de agua potable a los vecinos de la colonia Jorge Obispo. Claro, estamos hablando de alrededor de 100 familias, yo creo que unos 500 vecinos de la Jorge Obispo y que pues están sufriendo por un trámite administrativo, ¿no? A mí son de las cosas que a mí me parece que debemos de agilizar, que quienes desempeñamos funciones públicas tenemos que procurar en todo momento ser lo más eficaces, ser lo más eficientes y, bueno, pues ser facilitadores porque yo creo que uno de los grandes problemas es que la gente está muy cansada. Yo creo que es parte, tiene que ver una parte con ello, ¿no? Sí tiene que ver con una falta de más responsabilidad y de más voluntad de atender. En concreto, pues, el ingeniero Bautista, ¿cómo se llama? El ingeniero Bautista, que es el titular de esa área, es donde hemos encontrado muchas dificultades, ¿no? Incluso, pues, es obvio que él está obligado a cubrir ciertos procedimientos con los cuales no estamos en desacuerdo, pero a la par del procedimiento administrativo tendríamos que ver la sensibilidad de carácter social ante un problema social. O sea, las leyes son creadas por los hombres y, por lo tanto, entonces debe de haber un criterio ciertamente de vigilar y de cumplirlas al máximo, pero también a la par de ello tiene que haber un criterio de ser sensibles y racionales para la tramitología. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández. Gracias. Gracias. Gracias.